Cafetera expreso para el hogar, de las que están tan de moda en todo el mundo. Esta es una Siemens alemana con un par de novedades. Primero, miren este logo. Tiene Wi-Fi. La onda con esta cafetera es que tenés una aplicación para el teléfono y a la mañana, o se programa directo a la noche, dejás la taza puesta, qué café querés, la hora o la mañana misma, lo elegís, si está la taza puesta te lo arma. Pero, miren esto, cuando venís a usarla, elegís qué tipo de café vas a querer, si estás al lado de la máquina, y te lo preparás. Pero este es el gran cambio, mirá. Tiene perfiles. Acá me está diciendo nuevo perfil para que yo lo ingrese. Podés cargarle hasta 10 perfiles. ¿Eso qué significa? En el hogar de TN Tecno. El perfil de Fede, el de Santiago, el de Alejo, el de Gustavo. Cada uno viene, elige su perfil y obviamente te lo preparaste. Es el que vos, cómo tomás vos el café. A la mañana generalmente. El que le gusta alto, bajo, con azúcar, con sacarina, con leche, sin leche, mitad y mitad, no mitad, lágrima. Te lo armás, elegís el tuyo, pique y sale. Esta es una de las bombas tremendas de esta feria. Este teléfono es el Motorola Z. Moto Z, todavía no está en la Argentina. La verdad que no sé si va a llegar. Ojalá que sí llegue porque es el estandarte, el caballo de batalla más importante de Motorola en el mundo. Es un teléfono que está por arriba de los Moto X que tenemos en la Argentina. Pero, cuando se presenta en el mundo, y acá están mostrándolo, viene con algo llamado mods. Mods son modificaciones, cosas que le podés agregar al teléfono. Por ejemplo, miren que la parte de atrás tiene como unos imanes. Si querés escuchar música, usás todo el volumen del teléfono y no te alcanza. Bueno, hay un mod que es un parlante JBL, que se engancha. Y convierte a tu teléfono en un mini parlante, con una capacidad de sonido importante. ¿Querés cambiarle la carcasa, cambiar de color? Hay un montón de mods que pegan por imán. Por ejemplo, ahora le saqué el espejito y quedó en formato cuero. Este es uno de los más lindos. Convertir a tu teléfono en una cámara. La cámara es buena. Mirá esto. Esto es caro. Vale como un poco más de 200 euros solo el accesorio. Pero convierte a tu celular en una cámara con un zoom. El zoom que tiene. Y sacás las fotos convertido directamente en una cámara. Y tengo dos mods más para que vean. Y esto que parece una carcacita con imanes, es un battery pack. Te aumenta la carga como 22 horas más de vida. Y queda, como es un teléfono muy finito el Moto Z, queda apenas más gordo. Como lo que se usaba para los iPhone hasta hace poco. Pero en lugar de meterlo adentro de una carcasa, es una batería externa que puede ir adentro de un saco y se le pone encima en el momento en el que la necesitas. Y cuando no, se remueve. El último que queda es un mod que convierte al Moto Z en un proyector. Pero ese me lo voy a guardar para mostrárselos en Buenos Aires. Y esto no tengo ni idea cómo lo hacen. Si ven, hay una tela volando y no hay nada que la contenga. Esta plataforma tiene como un viento que acá no se siente y acá en el medio sí. No me pregunten cómo lo hacen, pero no se va. No hay contención, no hay rejas, no hay nada. Y la tela se mantiene acá. Acá están mostrando cómo funciona el sistema de pagos electrónicos a través del celular o a través del reloj del S3 que mostraron. Cómo sería, suponiendo que yo acá quiero comprar una lata de gaseosa, quiero comprar algo. El 12 ponele, lo elijo. Ahora le doy OK para que me lo mande al teléfono. Me lo manda al teléfono o al reloj. Toca el primer botón de acá. Acá me empieza a mostrar con qué tarjeta de crédito lo pagaría. Elijo esta. Pay. Lo apoyo. Titila que es que está OK. Y el que yo elegí, el 12. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y acá sacaría lo que compré, que son... Ositos de goma. Bueno, voy a jugar. Esto es un videojuego medio viejo, pero es la pantalla de videogame más grande del mundo. 16 pantallas de 55 pulgadas. Obvio que lo voy a correr. OK. ¿Es automático? Sí, automático. Este es gas, en la derecha. Y hay que parar y ir de vuelta. Me está diciendo que tengo el acelerador, el freno, que es automático. OK. Es el start. OK. Ah, es dura la dirección. Es que estoy corriendo en el circuito callejero de Berlín. De hecho, acabo de pasar por acá y ver la isla de los museos, la torre, la televisión. Todas las locaciones clásicas de Berlín. Qué bueno está jugar en pantalla tan grande. Vamos por la avenida Ulter den Linden, ahora. Bajo los pilos. Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vamos bien, vamos bien. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me estoy recta. Oh, qué mal. Acabo de chocar de frente. Muy bien. Thank you. Me dice que estoy re bien, que voy décimo. Thank you. Ay, ay. Reacciona como un auto de radio real. Ahí está, que he puesto, llegué. Octavo, 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 octavo. Me dice que casi todo salió entre el 16 y el 20. Yo salí octavo. Oh, thank you so much. Good, thank you. So, I'm the best? The second best. The second best. El segundo mejor. Bueno, thank you so much. Te vas a... Ay, qué lindo. Lo que es Alemania, ¿eh? Un caramelito que presenta Alcatel es una tablet dos en uno que se llama Plus Ten. Ten porque son 10,1 pulgadas lo que tiene. Y esto que están viendo, mirá, si yo lo sostengo así, es una notebook. Se cierra y es una notebook, pero en realidad es una tablet que se puede separar. Tiene tres posiciones. Posición tablet con Windows, tiene Windows 10, posición notebook, que si no le libero el teclado queda en posición notebook y tiene la posición dock, que es la tercera, que es para... bueno, ahora se apagó, ¿no? Pero es de frente para ver una peli arriba de una mesa o de alguna mesita que tengas. Incluso no me digas que acá tiene entrada de tarjetas. Perfecta. Esta es nuevita, nuevita, presentada en Alcatel Plus Ten. Records hay muchos. En este caso, esta no es record, no es la más grande, pero es un pedazo de televisor. Sony, 100 pulgadas en 4K. Te presenta con muy poquitas cosas, te ponen cerca de la perfección, nada más. Y la verdad que 100 pulgadas, 4K, a esta distancia, a un metro estoy. Y no distingo los pixeles, es una pared, ¿eh? Ciencia ficción. No se vende esto, solamente para estas exhibiciones. Hace muchos años que yo recorro estas ferias, este tipo de ferias por distintos lugares del mundo. Y hace muchos años ya que veo andar este tipo de aparatitos. Yo me animaría a decir que hace unos casi 10 años. Las aspiradoras robot, esta es la de Samsung, Powerbot. De pronto, ¿qué tiene de nuevo esto este año? Si lleva tanto tiempo. Bueno, este modelo particular, ¿sabés qué hace? Mapea tu casa y te lo manda a tu tablet. Mirá, te hace un mapa de tu casa, los distintos ambientes, y después te lo pasa a una aplicación en el teléfono celular. ¿Qué lográs con esto? Que de pronto, el día que vos querés solamente limpiar la cocina, no la alargás a andar por toda la casa. Va, viene con las funciones de siempre, va de obstáculos, tiene su propio mapeo, pero esta vez, gracias a su mapeo, vos le marcás qué lugar de la casa querés manejar. Y obviamente, se puede manejar también por control remoto o a través de tu teléfono celular, si sos un desquiciado que quiere marcarle que el lunes a las 8.30, mientras vos estás trabajando, te limpie el comedor, porque esa noche tenés algo. PowerBot, cada vez más evolucionadas. Y también, vení que te lo voy a decir, vení, vení, vení. También cada vez más caras, ¿eh? Esto vale casi mil euros. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas pasado bien, que te hayas copado, que te hayas enganchado con algo de lo que mostramos. Acordate que podés ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso HD, en youtube.com, barra TNTecno. Y nuestras existencias digitales, como siempre les contamos, están en orgullonerd.com. Y, por supuesto, los programas también en tn.com.ar, barra Tecno. ¿Disfrutaste de este especial de Berlín? Hay gritos a mis espaldas, las chicas se sacan selfies. Tranquilo, la semana que viene seguimos recorriendo la IFA de Berlín. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo está la temperatura en Argentina, en Buenos Aires? En este momento no tengo la menor idea, pero acá la estamos pasando bárbaro. Voy a ir a saludar a las chicas ahí inmediatamente. Nos encontramos la semana que viene desde Berlín con un segundo especial de TNTecno. Tu momento nerd de la semana. ¡Chau! Voy a saludar ahí. ¡Sí, por supuesto! ¡Puedo tomarte una foto! ¡eshitzo! ¡Itikh меня! ¡All right! ¡You Turks! ¡I can do it! ¡You asciende! ¡Everybody? ¿Everybody como? ¡El hombre, ¡up! ¡ الBEUX! ¡Y los Illinois con nuestros ojos blue... ¡Yo voy a propongo una vez a que intenté una vez. Ok, y ahora esto, porque si hago esto, no puedes ver las letras. El sonido de esto. Ok, chau. Qué lindas, me parece que son rusas. Qué lindas, qué lindas. Qué lindas.